¿Qué onda? Chules X, el día de hoy estamos en 10 cosas de Minecraft que eran mods número 2 Ya vimos la parte 1, lo vimos también en otro video que dije, ah, pues vamos a ver esta serie de 10 cosas que eran mods Vamos a ver ahora sí el segundo capítulo, espero que les guste, denle like, suscríbanse y vamos a empezar con el video de BobbyCraft 10 cosas que añadieron a Minecraft que antes eran mods, parte 2 Nuestra primera cosa, que antes era un mod, pero que ahora está añadido al juego, proviene de la Cave and Clips Update Quiero que pienses un momento, ¿qué ítem puede ser? Probablemente sea el más notorio hasta el momento La Cave and Clips, la estalactita, la que cae Y ese ítem se craftea con amatista y también con un poco de cobre Y este es el telescopio ¿No sabes realmente por qué añadieron el telescopio a Minecraft? Existe un mod que todo el mundo lo usa desde hace mucho tiempo El Optifine Y este mod además ¡Wow! Nuestros FPS y el rendimiento ¡El zoom! ¡El zoom! Usando el control podemos hacer un zoom Ahora veremos la diferencia del Optifine y también del telescopio Si yo quiero ver el... Sí, o sea es que el telescopio yo creo que sí se basó en el zoom que todos los jugadores queríamos tener Y ahorita con el telescopio pues de todas maneras pones F1 y puedes hacer un zoom sin necesidad de estar viendo como todo oscuro ¿Sabes? Esas ovejas hago control y ahí las podemos observar Vamos a ver esos cerdos de por allá y hacemos así El zoom no es tan potente que digamos De hecho el telescopio es mucho mejor Ahora veremos con el telescopio Ya tengo mi gran telescopio Hacemos clic y ¡Oh Dios mío! Podemos ver hasta sus pixeles El telescopio es muchísimo más potente Pero es que... Sí, o sea es que yo siento que también hay mods de zooms Que son mucho más potentes que el del Optifine Y que sirven un buen Pero... Qué bueno que Minecraft lo añadió de manera... Pues así ¿No? El Bobby es muy fiel a Bobby Aunque Bobby no es en su Prime Bobby lo sigue bien ¿Cómo? ¿Eh? Además si presionas la tecla F1 Podrás quitar la interfaz del telescopio Lleva aquí abajo en los comentarios ¿Qué opinas del telescopio? En este top 9 tenemos un bloque Vamos a caminar por estas cavernas Y encontraremos a nuestro siguiente participante El slime Pero no Realmente los slimes no los implementaron por mods Lo que sí llegaron a implementar El slime block ¿No? Gracias a los mods Es el bloque de slime que se consigue con... Sí, eso ya lo vimos en... Es que no sé si se ha subido ese video ahora Creo que sí Creo que se subió un día O sea se subió hace unos días No me acuerdo Pero en un video reciente de Bobby Dijo eso de los slime blocks Que justo es este video Con las bolas de slime Y podemos craftear nuestro bloque Utilizando toda la mesa de crafteo Con 9 bolas Tenemos el bloque de slime Bien Quise poner chules fiel a Bobby Es que sí Yo siento que Bobby Me dio mucho Como mucho margen Para hacer contenido En este canal más que nada Y me da como Ideas para videos Del canal principal Que no las hago Pero antes sí las hacía Ahorita probablemente Sí me pasa un tiempito Así de Pero de la nada Voy a empezar a subir Un video semanal En chules X En chules X En chules 110 En chules 110 plus Y ya güey Ahí viene el imperio Ahí viene el imperio güey Ahí viene Muchísimas funciones en el juego Una de ellas es el slime Podemos hacer un slime drop Ahí lo tenemos Sí güey Y es que el bloque de slime Se ha utilizado por muchísimos redstoners Para crear mecanismos voladores Que se pegan a otros mecanismos Es tan pegajoso Igual que mi sem Y podemos ver Bloques pegados a No bueno Pero de qué mod Sacaron el slime block Te presento El evil minecraft En este mod Encontrábamos Criaturas extrañas En el end Bastantes nuevos mobs Ok entonces ya sé De qué video salió Ese top Bloques de decoración Pero el que nos interesa Es este de aquí El slime block Y si puedes observar Al de minecraft La textura Es bastante parecida Pero es que escucha lo siguiente El bloque completo Servía para saltar Era saltarín Y el bloque más pequeño Servía para Relentizar el jugador Con su pegajosidad Y adivina Cómo se comporta El slime block En minecraft Podemos saltar Sobre un slime block Sin problemas Pero también Podemos Relentizar al jugador Puedes ver Que al momento De caminar El jugador Va bastante Más lento Ok Bien Ahora sí Top 8 Ok esto sí ya es nuevo Esto sí ya es nuevo Porque ya en el anterior video Vimos que Pues obviamente El El como dice Pues el Los slime blocks Eh Pues sí ya habían salido De mods y así Pero Eso dice En un video actual Wey de Bobby Ahorita ya Pues xd El número 8 Son biomas Seguramente no lo sabías Pero antes de ir Nuestra meta de likes Es de 50.000 likes Para el siguiente episodio Ok aquí ya estaba pegado El Bobby Entonces Bueno man No manches Aquí ya estaba bien pegado Wey 50.000 likes Vete a la caca No yo pido 50.000 likes Y me lo dan Vete a la caca Wey Curiosidades Cuento con su apoyo El like es gratis Y puedes pulsarlo ahora mismo Y tener más videos Así de simple Ahora piensa en un bioma Que es bastante caluroso No No es el desierto Tampoco es tu Instagram La mesa Tu Instagram Que le pusiste Bien conocida como me Este wey sabe cosas eh Este wey sabe cosas Este El wey sabe cosas wey Se hace muy family friendly Pero sabe cosas eh wey La zona o badland Esta zona de clay Con montañas Pinchos Y además Arbustos muertos Y una curiosa Arena rojiza Está completamente sacado De un mod Ya existente Se llamaba Wow Ioms XL Puedes ver como En este mod Tenía la arena rojiza Pero también Arbustos muertos La única diferencia Es que Estos biomas Estaban plagados De cactus Y sinceramente Los de Minecraft Me parecen Mucho más bonitos Y en el Minecraft Tenemos colores distintos En las mesetas Pero si O que O sea Bueno Desierto rojo Wow Mod Ya lo agregaron Bien Puedes ver que cierta ambientación Es gracias a este mod Hay otro bioma Que también está bastante inspirado En este mod Y este es El bioma gigante De los árboles De abeto Los árboles aquí Son muy gruesos Y muy largos Puedes ver como El tronco de los árboles Llegan hasta arriba No sé Pero este es De mis biomas favoritos Del juego A mi me gustan mucho Esos árboles Porque pues También se les puede sacar Mucha madera Pero Me gustan Me gusta como La ambientación De la megataiga Pero esto es Oye chiles Una pregunta ¿Sabes cuándo saldrán? O si ya salieron Los productos Que puso Moe por este verano Pero si no sé De qué hablas Si en la vida real Si me hablas De Minecraft No tengo ni idea Si es en la vida real Pues no sé A qué te refieres Porque pues Esos weyes Sacan de qué Productos Que quieren Es casi igual Al del mod Puedes ver aquí Como el jugador Entra A este bioma gigante De árboles De abeto Y si La verdad Es que la estructura Es casi Idéntica Tenemos un tierno Animalito Hagamos un juego Intenta comentar Aquí abajo En los comentarios Qué animal Crees que es La única pista Es que es muy tierno Y pequeño La única regla Es que no puedes Cambiar tu comentario Tienes que dejar ¿Es un animal qué? Es que es muy tierno Y pequeño Muy tierno Y pequeño Los conejos Los gatos El silverfish Eh El endermite Bueno es que no son bonitos Pero o sea Están bonitos Porque son como ratitas Pero te atacan ¿No? Eh Los elotes También las Podrían ser las abejas Los zorros Pues quién sabe wey Lo que sea La única regla Es que no puedes Cambiar tu comentario Si la vida real Pues no sé la verdad Vamos a ver Si aciertas ahora mismo El animalito Es Los conejos Los conejos Ok Entonces si lo tuve bien O sea Fue lo primero que dije wey Conejos fueron sacados También de un mod No No es el típico mod De animales Es exactamente Un mod Que muchos De conejos Los suelen jugar Este mod Es el Twilight Forest El Wow Que padre wey Forest Bunny El conejo que fue Inspirado para Minecraft Puedes ver como tenemos Diferentes tipos de conejos El café Y uno blanquito Y otro negrito Aquí se observa Mejor la textura Pero es que incluso El blanquito Se parece mucho Al conejo Al real O sea el de Minecraft ¿No? Y aquí puedes observar Todos los tipos de conejos Que tenemos en el Minecraft Solo que como que hicieron Obviamente más gorditos Con las patitas Y con las orejas Pues más parecidas A las de un conejo ¿No? Claramente se puede ver Los blancos Los negros con blanco Y también los cafecitos Y en Minecraft normal También tenemos Todos los conejos Wow Muy bien eh Muy muy bien ¿Qué habíamos sin Nuestras valiosas armaduras De nederite y de diamante? Pero hay un ítem Que nos permite exhibir Nuestros ítems Más preciados Y sí El armor stand Sin embargo Hay uno más importante Aún Sobre todo Las armaduras Los armor stand Su crafteo Es bastante sencillo Si dijo El armor stand No sé como se dice En español wey Ocupamos palitos Y unas laughs de piedra Pero ¿Cuál es el mod El cual está inspirado Este armor stand Bibliocraft Bibliocraft Su crafteo es bastante similar Con palitos y slabs Y aquí lo tenemos ¿Vale? También existía otro tipo Pues es que también es obvio ¿No? Porque pues es un slab Con palitos Porque pues los palitos Se juntan Sí, sí Es igual Por ejemplo El de hierro Si vemos las imágenes De galería Podemos ver Cómo es este armor stand ¿Son iguales? Pero sí me recuerda Bastante a estos Y su función Es la misma Colocar nuestras armaduras De cualquier mod En estos estantes De armaduras Solo que obviamente En Berrox Están mejor Porque tienen las bracitas Y pueden hacer Como dicen Pueden hacer como poses Abajo en los comentarios ¿Qué te parece este mod? ¡Guau! ¡El Wordedit! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Hue, Bobby! ¿Quién no conoce El Wordedit? El hacha de los dioses Con un simple clic izquierdo Y un clic derecho Pero es que el Bobby Sí sabe hacer esas cosas, güey Y nosotros los mortales Que no tenemos ni idea De cómo se usa eso Pues ya, ni modo Podemos hacer cosas como estas Una excelente herramienta Para los constructores Y en el Wordedit También podemos copiar Y pegar cosas Como por ejemplo Seleccionar este área Y hacer un comando copy Después nos vamos ¡Guau! Como comando paste ¿Pero sabías que Mojang También replicó esta idea? Y ese es el comando clon Aquí tengo una con su... ¿Qué es eso de clon? A ver Y el comando vanilla De Minecraft se llama clon Simplemente colocamos Unas coordenadas Ponemos las otras coordenadas Y donde yo quiera pegar Ese like Pongo las coordenadas Y listo Ya he copiado el like Así que... ¿Eh? Nah, este mobi sabe mucho De... ¿Cómo dice? De aquí De comandos Eso no tenía idea De que existía Sí, Minecraft Tuvo inspiración Del Wordedit También tenemos otro... Bueno, pues obviamente El barrafil, ¿no? El comando, por ejemplo Sí, el barrafil Ajá Las coordenadas primarias Y luego la segunda coordenada Podemos... Se puede llenar, ¿no? Por ejemplo Esto de aquí Y no necesitas ningún mod Para hacerlo Y eso no es uno Sí, sí, obviamente Sí lo sacaron del Wordedit Para hacer más fácil A los jugadores Que puedan hacer Cosas dentro de Minecraft, ¿no? El Structure Block Ya hemos hablado En otros tops de aquí Que la esmeralda Es un ítem Sumamente importante Para esclavizar Aldeanos Y tener muchos recursos Vale Las esmeraldas Aparecieron en la versión 1.3.1 Realmente son Bastante viejas ¿A poco había esmeraldas En mods? Bueno, probablemente sí Había de todo, güey Ahorita hay rubis Que ni siquiera están Su textura ha evolucionado Durante el tiempo Y aquí puedes ver Cómo antes Los de Mojang Querían añadir el rubí Sin embargo Terminaron añadiendo La esmeralda Y así era su textura Y te presento El mod La textura de la esmeralda Yo creo que la del bloque Es mucho mejor Antes que ahora, ¿eh? La verdad Red Power El cual incluía Nuevos minerales ¿Y? Y uno de ellos Era la esmeralda Sí se ve como Piedra preciosa esa, ¿eh? Es casi la misma textura Pero en horizontal Con este mod Podíamos crear Sí, pero obviamente Tiene como más ese brillo Porque pues está Es considerada una Como dice Una piedra preciosa Y así, ¿no? Bloques de esmeralda también Pero la única diferencia Está bien Existían herramientas De esmeralda Cosa que no tenemos Y ahorita no No hay nada Su ore, su ítem O sea, había rubí Esmeralda Ok Y no es el otro Será como De los que se llaman Todos raros, güey El toro No sé cómo se llama Para ustedes ¿Cuál es el ítem Más roto del juego? Quizá piensen Los aldeanos Las armaduras de netherite La verdad que sí Están muy chetadas No más en nada Estos zombies Y sus herramientas También Podemos matar A un full protección 4 Con unos cuantos espadazos Ok Creo que la herramienta Más chetada De todo el juego Y ya lo hemos dicho En este canal Es el ¿Cuál? Podemos proteger Daños impresionantemente grandes Sobrevivir a Iron Goal Ah, sí Ni siquiera tiene cooldown, ¿no? Aquí se O sea, solo hace Pa, 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 pa Y ya Hasta que se rompa De todo Así que en este puesto Hablaremos del escudo Y seguro es uno de los que más ¿De dónde salió? Y es que también Hasta su crafteo Fue sacado De un mod ¿De dónde? Vamos a ello Vamos a ver El crafteo del escudo Aquí lo tenemos La madera y el hierro Tenemos un poco de madera Y lo rodeamos Con un lingote de hierro Quiero que te acuerdes Muy bien De ese crafteo Ok Y el escudo Fue sacado Del mod llamado Mob Battle Gear Battle Gear 2 Una y dagas Hay hachas Ah, güey Aquí van a agarrar Y le va a hacer Tu curru, curru, cutu Y se van a llevar Todo lo que hay aquí Y dije Uff Ya es mío Para siempre, güey Este mod Añadía muchas Nuevas herramientas Como estas pequeñas espadas Las lanzas Y entre ellos El escudo Y quiero que analicemos ¿Muy chido o no? ¿Cómo es que podemos Colocarnos el escudo? En modo survival Tenemos aquí Un slot Para colocar Nuestro escudo Y en el mod También existía Una ranura Para el escudo Y muy cerca también De las armaduras Que analizamos Pues es que yo también Creo que Todo lo que viene siendo Armadura Escudos Una O sea Cualquier cosa Del inventario Que te puedas poner Como un collar Cualquier cosa Como estética Estaría al lado Güey O sea Ahí es su lugar Tío Puedes ver que es Casi igualito Al de Minecraft Aquí utilizan El mineral Como objeto principal Pues es al revés ¿No? Utilizamos como objeto principal La madera Es decir Hacemos esto por aquí Y ponemos solo Un lingote Dime que opinas De los escudos Y si deberíamos tener Más tipos de escudo Yo creo que si Vale Número 2 Dos minutos Pa' caca Los loritos Son de los más tiernos Podemos alimentarlos Con semillas Mira como Los enamoramos Mira Ahora está feliz Hay muchas variantes Azules También tenemos rojos Verdes De todo tipo Blanquitos también El mod Que vas a ver Ahora mismo Si que se parece Demasiado A estos loritos Que bonito Que añadía Muchos nuevos pájaros Pero miren la textura Se ve bien Bien bonito Pero se ve bien Bien grandes O sea se ven como Enormes Para lo que son Es el lorito azul Y también lo podíamos Alimentar Están muy lindos La verdad Miren esa textura Es súper interesante También es el mismo Nombre Parro No se te hace Ir Si pero están Muy grandes En el mod ¿No? Véntico El color amarillo Con ese plumaje azul Pues es que obviamente Así son en la vida real También O sea no es como que O sea tal vez Si se lo copiaron En el mod Pero pues en la vida real También son así Pues vamos a ver El del video Ahí está Ahí está nuestro pajarito Que nos sigue Que también te puede seguir Pero que literal tiene Colores azules Un poco de verde Y el amarillo En su pancita El de minecraft También tiene aquí parte Verdecita Azul Blanco Y si este tipo Y si este tipo de loro Existe Pero es muy parecido Al del mod Aunque seamos honestos El del mod Parece muy Muy chino Una copia china Bueno o sea si Si lo quieres ver así O sea si Son muchos de los pájaros Dentro de la animación ¿No? O sea se ven muy parecido A los de la animación ¿Qué tenemos en el puesto 1? Los pistones ¿Sabías que los pistones Literalmente fueron copiados Desde un mod? No te tengo que explicar El funcionamiento De un pistón Baja y sube bloques Pero veamos la información Que tenemos El pistón era un mod Que se publicó En minecraft forums Y aquí puedes ver Las imágenes Pero este código ¿Qué es esto? Esto parece una plataforma De las que sube así Que asco Se ve Se lo dieron a Jeff Se ve feo Desarrollador principal De minecraft Y aquí puedes ver El funcionamiento Del pistón Antiguamente Ese era el Ah Lo empujaba Para lanzar TNTs Podías elevar bloques Y aquí puedes ver Un montón de creaciones Utilizando los nuevos pistones El mod Uy que chido Se ve eso Este mismo código Se lo dieron a Jeff Pero Jeff Al momento de intentar Ponerlo en minecraft Tuvo problemas Por lo tanto Jeff copió El código De la puerta de hierro Miembros lobo alfa O sea ya se va a acabar el video Oye pues que chido ¿no? O sea obviamente Esto es un problema Para futuro Pero pues que chido Que si lo pudiera agregar Lo malo es que Pues seguimos teniendo Esos problemas A día de hoy Y sin ese problema No se va a poder juntar Las dos versiones Así que muy XD Es una información muy extensa Y muy importante Y si ¿Sabías que un pistón Es exactamente igual Que una puerta? Si quieres saber más información De los pistones Te dejo este Si ese video Si ese video ya lo vimos Bobby Creo que justo en el anterior En el video Donde hablo sobre El mayor bug de minecraft Así que si El pistón Era un mod Pero que además Copiaron ese mismo Código del mod Y lo implementaron A minecraft De una manera Muy buggeada Pensando que eran Puertas de hierro Checa Bien Pues muy padre ¿No? ¿Se acabó? ¿Se acuerda que nuestra meta De likes es de 50 mil likes Para el siguiente? Vale Muchísimas gracias Bobby Pues si llego a los 50 mil likes Obviamente Porque hay parte 3 Espero que les haya gustado Este videazo Eh Muchas gracias Bobby Por Eh Pues Tu Tu como dice Tu Tu aportación Al La como dice A la comunidad A esta investigación Que obviamente Son investigaciones Muy Muy Pues antiguas Porque ya pasaron Dos años Casi tres Pero pues No pasa de moda Eh Comenten aquí abajo Los pistones Eran mejor antes Así pónganle Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente videazo Adiós Eh Bye